Entonces a ver si mi maquina aguanta pasar el video y grabar al mismo tiempo Espero que se vea Entonces vamos a... Bueno, tras de pasada vimos lo que eran operaciones con matrices Y específicamente vimos la aplicación de como resolver relaciones de recurrencias lineales Utilizando exponenciación de matrices Eso fue lo que vimos Y entonces hoy vamos a ver... Bueno, vimos algunos problemas de como convertir... Bueno, de como utilizar la matriz para resolver la recurrencia Y bueno, los problemas que vimos en la clase pasada Pues ya no sabían la recurrencia Y teníamos que encontrar la matriz para resolver el problema Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser que vamos a ver problemas En los que no nos van a dar directamente la matriz Sino que pues tenemos que encontrar la... No nos van a dar la recurrencia Sino que tenemos que encontrarla nosotros Entonces vamos a ver dos problemas Tienen que encontrar primero la recurrencia Y luego ya aplicar lo de las matrices Entonces vamos a ver primero ese problema, ¿no? Entonces les dejo que lo lean Un rato Déjenme... Les doy dos minutos para que lo lean Y luego ya lo dejo ¡Gracias! 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 Ok, bueno, así que vamos a ver qué onda Entonces básicamente lo que nos dice el problema Que tenemos unas, bueno, que nos lo describen como unas gemas mágicas Nos dicen que cada gema mágica se puede dividir en m gemas normales, ¿no? Entonces lo que queremos pues es, bueno, y nos dicen que una gema normal Pues ocupa una unidad, ¿no? Entonces lo que queremos que hagamos pues es colocar esas gemas en una fila Y que el espacio total ocupe pues n unidades Entonces básicamente vamos a elegir algunas gemas Vamos a tomar algunas gemas Las vamos a poner en filas Y algunas de las gemas que estemos agarrando Las vamos a dividir pues en m gemas que van a ocupar m unidades Entonces lo que nos piden pues es contar de cuántas formas podemos ocupar esas n unidades de espacio, ¿no? Ya nos van a dar la n que es el espacio que queremos ocupar Y la n que es cuántas, bueno, cuántas unidades pues ocupa una gema que estemos dividiendo, ¿no? Entonces a ver, vamos a ver gráficamente el problema para entenderlo mejor Entonces vamos a ver el primer caso de ejemplo, ¿no? Entonces aquí en este caso Tenemos que n es igual a 4 O sea, tenemos que ocupar 4 unidades de espacio Y m es igual a 2, ¿no? O sea, que cuando partimos una gema Va a ocupar 2 unidades Entonces pues nos dice que hay 5 formas De ocupar las 4 unidades Entonces vamos a ver cuáles son esas 4 unidades Bueno, aquí nos las describe, ¿no? O sea, básicamente La primera pues es poner tal cual 4 gemas sin dividir ninguna Entonces lo voy a poner así Voy a ponerles son del tipo 1 O sea, poner 4 gemas tal cual Sin dividir ninguna, ¿no? La siguiente forma es primero poner pues una gema Luego otras 2 Pero a esta de acá, a la primera La vamos a dividir en 2 En 2 gemas Vamos a poner del tipo 0, ¿no? Aquí en el ejemplo ponen como que son del tipo 0, ¿no? Entonces aquí hay 2 Del tipo 0, ¿no? Luego la otra forma es poner primero 3 gemas Pero a esta la vamos a dividir en 2 La dividimos en 2 Y nos quedan estos 4, ¿no? Estos 4 espacios ocupados Lo voy a poner aquí enfrente mejor Y la última forma Bueno, más bien la cuarta forma Pues es poner igual 3 Pero aquí dividimos a la última, ¿no? Dividimos la última en 2 Y ahí quedan los 4 espacios Y la última forma Que es esta Es que pongamos 2 gemas Pero que las 2 Pues las dividimos En 2 Bueno, ahí no se borró esta Ahí se borró Ahí nos quedan los 2, ¿no? Igual, dividimos esta de acá, ¿no? Entonces, ya Esta es la descripción del problema Pero bueno, básicamente ya Si abstraemos un poco más el problema Lo que nos piden es hacer un arreglo De tamaño N Hacer un arreglo de tamaño N Donde hayan 2 tipos De piedras, ¿no? Bueno, de gemas Una piedra, una gema mágica Que ocupa un espacio Que son estas de tamaño Que son estas Las que tienen un 1 adentro Y el otro tipo Pues son Gemas normales Las cuales tienen que estar Agrupadas Pues en grupos de M consecutivos, ¿no? Son Que son Que aparecen 2 Consecutivas, ¿no? Entonces, pues ese es el problema tal cual Y ya Tenemos que contar De cuántas formas podemos Hacer ese arreglo de tamaño 4 Colocando Gemas mágicas Que ocupan una unidad O gemas Normales Que igual ocupan una unidad Pero tienen que estar Pues M consecutivas, ¿no? Tienen que ser grupos de tamaño M Que sean consecutivas Por ejemplo, aquí pues hay 2 Aquí hay 2 Y aquí hay 2 Y aquí hay 2 grupos de 2, ¿no? Entonces Pues con eso tenemos que Eh Contar, pues de cuántas formas podemos Hacer esos arreglos, ¿no? Aquí si ustedes tratan de hacer Un arreglo Eh Igual con eso Otro arreglo Pues van a ver que no hay otro Que no sean estos 5, ¿no? Entonces por aquí la respuesta es 5 formas ¿Ok? Y bueno Ya aquí tenemos Los límites Pues es que la N Va hasta 10 a la 18 Y la M Pues es un número Entre 2 y 100 ¿Ok? Entonces bueno Si alguien tiene alguna Idea de cómo Se podría resolver esto Bueno, ahorita Nada más Pues obviamente Como estamos viendo Recurrencias Pues esto Se va a resolver Con una recurrencia, ¿no? Entonces Pues traten de pensar Cómo se puede resolver Con alguna Recurrencia Este Bueno, pues ahorita Vamos a ver Cómo Cómo sacamos Esa, ¿no? Pero bueno Igual si tienen alguna Duda con lo que pide El problema Porque la descripción Sí está un poco Chistosa Esto de que no Ponen De gemas Pero sí Es medio chistoso Pero bueno Si hay alguna duda También con lo que pide Pues ahí pueden Preguntar Entonces bueno Otra forma De ver El problema Que bueno Nos lo puede facilitar Un poco más Para ir viendo La solución Es que Podemos ver esto Como que tenemos Dos tipos De elementos 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 Que ocupan Una unidad Y elementos Que ocupan Pues M unidades ¿No? Que son Pues la M Que no son aquí ¿No? Que pues en este caso Pues es Dos ¿No? Entonces dos unidades En este caso De ejemplo Pues ya no Entonces tenemos que Que hacer Pues un arreglo Con estos elementos Con algunos Pues podemos poner Tantos elementos Del tipo De tamaño 1 Como elementos De tamaño 2 Como querramos Y al final Pues tiene que ocupar Eh Pues n unidades ¿No? Que en este caso N es igual a 4 Entonces pues básicamente Podemos hacerlo así En vez de ver esto Como gemas Pues podemos verlo Simplemente como Elementos De tamaño 2 Los otros Que son elementos De tamaño 1 Entonces por ejemplo Aquí No sé que sería 2 Ahí No sé que es ahí Aquí sería 2 Aquí sería un elemento De tamaño 2 2 2 Y 2 ¿No? Entonces básicamente Pues esa es Otra forma de ver El problema ¿No? O sea poner elementos De tamaño 1 Y ir poniendo Elementos de tamaño M En este caso Elementos de tamaño 2 Y al final Pues el espacio Que ocupemos Tiene que ser igual A la n ¿No? A 4 Entonces pues verlo De esta forma Pues puede Ser un poco más Nos puede dirigir Un poco más A la A resolverlo Porque te parece A un problema Que vimos Cuando vimos Lo de Fibonacci Si recuerdan Cuando vimos Fibonacci Vimos un problema Que era De subir Escaladas Con pasos De tamaño 1 O de tamaño 2 Entonces básicamente Es muy parecido A ese problema Entonces aquí Tenemos que Que completar El arreglo Con elementos De tamaño 1 Y tamaño M ¿No? Y aquí Pues si importa El orden O sea Este Este arreglo De acá Y este De abajo Pues son diferentes Porque aquí Primero ponemos El de 2 Y en el de abajo Primero ponemos El de 1 ¿No? Entonces también Importa Aquí se importa El orden ¿No? Entonces ya está Ese es el Problema Entonces Si también tienen Alguna idea Pues lo puede ir Escribiendo Si no Pues vamos a A ver Como lo podemos Resolver Primero vamos a ver Como resolvemos Este Caso de ejemplo O sea Como podemos Estar seguros Que si son Estas 5 Y no hay otras Entonces déjame Bueno Si lo voy a dejar ahí Entonces nosotros Tenemos Pues un arreglo De tamaño 4 ¿No? Y queremos Completar Este es un arreglo De tamaño 4 ¿No? Ahí Déjenme mejor Este Ahí Para abajo Este Este es un arreglo De tamaño 4 ¿No? Entonces Tenemos Pues Primero vamos a ver ¿Cuál va a ser El primer elemento Que vamos a poner Aquí ¿No? Vamos a ver ¿Cuál es el primer elemento Que vamos a poner aquí? Déjenme pongo este Un poquito más arriba Para que no me estorbe Entonces Primero vamos a decir Que elemento Vamos a poner aquí ¿No? Al principio Al principio Tenemos Pues dos opciones Poner un elemento De tamaño 1 O poner un elemento De tamaño 2 ¿No? Entonces tenemos Dos opciones ¿No? Vamos a poner un elemento De tamaño 1 O un elemento De tamaño 2 Al principio Entonces Si primero Ponemos el elemento De tamaño 1 Entonces Pues después De eso Vamos a Bueno ya ponemos Un elemento De tamaño 1 ¿No? Entonces Lo que nos queda Pues es poner Pues es ver De cuántas formas Podemos Completar Los tres Bueno los tres Espacios Que nos restan Y si ponemos Un elemento De tamaño 2 Y ponemos Un elemento De tamaño 2 A que acopie Dos espacios Entonces Nos van a quedar Pues dos espacios Para Resolver Bueno para poner Elementos ¿No? Entonces aquí Lo podemos pensar Como que de forma Recursiva Como lo hacíamos En backtracking O si ya han resuelto Problemas de DP Pueden ver Que eso también Se parece a una DP Que básicamente Tenemos Dos Decisiones Que podemos tomar Una es Poner Un elemento De tamaño 1 Y si ponemos Un elemento De tamaño 1 Entonces De forma Recursiva Ahora Podemos Contar Las formas De poner Pues elementos Para completar Tres espacios ¿No? Podemos verlo Como que de forma Recursiva Digamos que F de 4 F de 4 Son las formas De llenar Cuatro espacios Como que Nuestra función Para contar Las formas Pues van a ser Va a ser esta F ¿No? Entonces Nosotros Tenemos Pues un Tenemos Si ponemos Un elemento Entonces Podemos Ahora Ahora nos van a quedar Pues tres espacios Entonces Podemos contar De forma Recursiva Pues ahora Cuanto De cuantas formas Podemos llenar Esos tres espacios Que nos quedan Estos acá Y si ponemos Un elemento De tamaño 2 De forma Recursiva Ahora nos va a quedar Contar Pues de cuantas Formas Podemos Llenar Esos dos espacios ¿No? Entonces básicamente Pues tenemos Esas dos formas Entonces Podemos decir que F de 4 O sea las formas Las formas de llenar Cuatro espacios Van a depender De F de 3 Que es llenar Los tres espacios Cuando ponemos Un elemento De tamaño 1 Y F de 2 Que pues es De cuantas formas De cuantas formas Podemos llenar Pues dos espacios Después de colocar Este elemento De tamaño 2 ¿No? Entonces esas son Las dos Las dos que dependen Entonces para saber Pues cuanto es F de 4 Pues simplemente Tenemos que sumar Pues cuanto Tenemos que sumar Pues estas dos ¿No? Aquí puede haber Como que la duda Si aquí Lo que hay que hacer Es sumarlo O multiplicarlo Pero pues aquí Tenemos que aplicar El principio De De la suma El producto De El principio De la adición Que pues es lo que Lo que vimos En las primeras Clases de combinatoria Que pues es Cuando tenemos Pues dos formas De hacer Cosas Y esas dos cosas Pues no se pueden hacer De forma simultánea Entonces pues Se tienen que sumar ¿No? Así que podemos tener Que f de 4 Pues es igual A la suma De f de 3 Que pues esta es Eh Poner Un elemento De tamaño 1 Entonces cuando ponemos Un elemento De tamaño 1 Más F de 2 ¿Ok? Pues ya si Si encontramos La respuesta De f de 3 Y de f de 2 Pues ya simplemente Lo sumamos Y pues esa es la respuesta De f de 4 ¿No? Entonces Hay alguna duda Hasta aquí Ok Entonces ahora A nuestra Recurrencia Pues va a ser Esta f ¿No? Entonces ya De forma General Si tenemos Un arreglo De tamaño N Entonces pues Tenemos Esas dos opciones ¿No? Poner Un elemento De tamaño 1 En este caso Nos va a quedar Llenar Un arreglo De tamaño N-1 Y la otra Pues es poner Un elemento De tamaño M Bueno esta Aquí la pongo M ¿No? Pero aquí En el caso De ejemplo Pues la M es igual a 2 ¿No? Pero recordemos Que la M Puede ser Cualquier valor ¿No? Entonces pues aquí Pues simplemente Nos quedaría Nos faltaría Llenar N-M ¿No? Que en este caso De ejemplo Pues será 2 ¿No? Pero aquí Aquí ya una vez Le pongo M Para que ya sea De forma General ¿No? Entonces pues aquí Pues simplemente Pues f de N Es igual Es igual A Las formas De que si Hubéramos puesto La F El elemento De tamaño Entonces aquí Sería f de N-1 Formas Y acá abajo Pues sería F de N-M ¿No? O sea sería F de N-1 Más f de N-M Entonces pues esas son Las dos formas Ya de forma General ¿No? Pues bueno Esta es una Recurrencia lineal ¿No? Esta es una Recurrencia Lineal Como las que vimos La clase pasada De hecho es muy Parecida a Fibonacci Nada más que Esta M Nada más que Por esta M O sea Solamente cuando M sea igual a 2 Pues va a ser El Fibonacci ¿No? Entonces Es muy parecido A Fibonacci ¿No? Entonces Si ya encontramos Pues esta Recurrencia lineal Pues simplemente Lo que tenemos que hacer Pues es Bueno Simplemente lo que podemos hacer Pues es meterla A la matriz Que ya que habíamos visto La clase pasada Y pues ya Con eso podemos encontrar La respuesta ¿No? Entonces solamente Para ver El primer caso De ejemplo Para ver que si funciona El primer caso Pues vamos a resolver El Vamos a utilizar Esta recurrencia Para resolver Pues el primer caso De ejemplo Recordemos que En el primer caso De ejemplo Pues N Era igual a 5 Y M Era igual a 2 ¿Ok? Entonces recordemos Que algo que tenemos Que hacer Para Para resolver Una recurrencia Lineal Tenemos que encontrar Primero Pues los casos Base ¿No? Entonces Pues aquí Como esta Recurrencia Es de grado 2 En este caso De ejemplo Recordemos que La Que la Este Que el grado De una Recurrencia Es la Bueno Es este La cantidad De elementos Anteriores De los que depende Entonces aquí Cuando M Es igual a 2 Entonces F de N Depende de F de N Menos 1 Y F de N Menos 2 Entonces Pues depende De dos De dos elementos Anteriores ¿No? Entonces Es de grado 2 Y cuando Es de grado 2 Pues necesitamos Encontrar Dos casos Base Entonces Por los dos casos Bases Pueden ser F de 0 Y F de 1 ¿No? Entonces ¿De cuántas Formas Hay de Llenar Pues Cero Espacios? Por única Forma Pues es no Poner nada Entonces Ponemos 1 Bueno Aquí puede Cazar Como que Un poco De De dudas De cuántas Formas Hay de Llenar Cero Espacios O sea Cuántas Formas Hay de Llenar Un arreglo De tamaño Cero Entonces Pues aquí Pueden Ustedes Definirlo Como Como más Convenga Pero aquí Pues la mejor Forma De definirlo Pues es Con un 1 O sea Si ya Completamos El arreglo Pues ya Tiene que Hacer Nada más Entonces Ahí Pues simplemente Sería Que F de 0 O sea Llenar Cero Espacios Pues es 1 Y F de 1 Pues es Llenar Un arreglo De tamaño 1 Aquí Ya no Podemos Poner Un elemento De tamaño 2 Porque ya Pues ya No Tenemos Suficiente Espacio Para poner Un elemento De tamaño 2 Entonces Pues simplemente Ponemos El elemento De tamaño 1 O sea Solamente Cuando Tenemos Que llenar Un espacio Entonces Pues solamente Es Ahí la respuesta Pues es 1 Que pues es Simplemente Poner Un elemento Entonces Vamos a resolver Pues este caso De ejemplo En el que N es igual a 4 Bueno que me equivoqué Quiero 4 Entonces pues ya Simplemente Pues vamos a Resolverlo Vamos a resolver La recurrencia Entonces F de 2 Pues sería Igual A F de 1 Más F de 0 Que pues sería 1 más 1 Pues 2 ¿No? Aquí F de 3 Pues sería Igual A F de 2 Más F de 1 Que sería Igual A 2 Más 1 Que sería Pues igual A 3 Y pues ya F de 4 Pues sería Igual a F de 3 Más F de 2 Que son los 2 Que vimos Bueno que es lo que vimos Aquí en el caso De ejemplo Y pues eso sería 3 Más 2 Que es lo que vale F de 3 Y F de 2 Y pues eso sería 1 Digo 5 Que pues es la La respuesta Que nos dice aquí El caso de ejemplo ¿No? Entonces Pues ya está Eh Bueno ya Funciona en el Caso de ejemplo ¿No? Pues ya De forma general Pues simplemente sería Ya que nos den Cuando nos den La n Que va hasta 10 a la 18 Recuerden que aquí va hasta 10 a la 18 Pero pues no importa Que vaya hasta No importa que esa n Sea muy grande Porque pues recordemos Que la complejidad Para resolver Recurrencias Pues Sacamos el logaritmo De la n No es el logaritmo El n Entra aquí en el logaritmo Entonces Es el logaritmo De 10 A la 18 Pues es Más o menos Como 64 62 Más o menos Yo creo que es menos Como Bueno Es como 60 Y algo Ok Que me va a ver Logaritmo De 10 A la 18 Ah bueno Logaritmo Base 2 Pues es 59 Punto 79 ¿No? Entonces Es muy Y eso ya es Como que casi Despreciable ¿No? Y pues la m Va a estar Entre 2 Y 100 Entonces Pues básicamente Pues hay que resolver Bueno ya he dado La n Y la m Pues hay que resolver Este La recurrencia De f de n Es igual a f de n Menos 1 Más f de n Menos m Pues esta es una Recurrencia lineal Este Como la escribimos Como la escribimos La clase pasada Entonces pues simplemente Se puede meter A la matriz Pero igual Bueno si A una matriz De transición Como la que vimos La clase pasada Y pues ya lo Lo resolvemos ¿No? Entonces ¿Alguna Duda Sobre la solución? Déjame Me sirvo agüita Mientras Nada más que Bueno Esta recurrencia Bueno aquí En este caso De ejemplo La recurrencia Si era de Grado 2 ¿No? Quisiera grado 2 Porque de hecho Esto es Fibonacci ¿No? Bueno De hecho Si lo observan bien Pues esto es Fibonacci F de n Es igual a F de n Menos 1 Más F de n Menos 2 O sea Eso Cuando el caso Cuando la m Es igual a 2 Pues es Fibonacci Entonces Ya sabemos Que Fibonacci Es el grado 2 Pero en el caso General Pues puede ser Que no se Cumpla Que está exactamente De grado 2 Pues nada más Hay que tener Cuidado con eso En el caso General Pareciera Que es de grado 2 Porque tenemos Dos Este Tenemos Dos Dos Terminos F de n Menos 1 Y F de n Menos m Pero Cuando hablamos Del grado De una recurrencia No nos referimos Bueno Si nos referimos A la cantidad De términos Anteriores De los que depende Pero si aquí Vemos El último El último término O sea El término Digamos Más lejos De F de n Del que depende Pues F de n Es el término N menos m Ok O sea Que es como Si aquí Realmente Tuviéramos F de n Menos 1 Más 0 Por F de n Menos 2 No lo voy a poner Más abajito Más 0 Por F de n Menos 3 Y así Hasta 0 por F de n Menos m Más 1 Más 1 Y así Pues ya sale F de n Menos m O sea Que cuando estamos Hablando Del grado Hay que considerar También Los términos Que tienen Coeficiente 0 Y que aparecen Antes Del menor término Que tienen Que tienen Un coeficiente Diferente De 0 Entonces El grado Podemos decir Que el grado Es Que tan lejos Está el Termino Que pues Está más lejos De F de n Y que tiene Coeficiente Diferente De 0 No Aquí Recordemos Que es como Si tuviera Un 1 Por acá Y es como Si tuviera Un 1 Por F De n Menos m Entonces Aquí Considerando También Todos estos Que tienen Ceros Entonces Podemos Decir Que este Que esta Recurrencia Tiene grado Igual a m Grado Igual a m Porque el último Bueno digamos Que el último Este Termino Que tiene Coeficiente Diferente De 0 Pues es Este El F De n Menos m Aquí Igual es como Si esto Fuera M 0 Por F De N Menos m Menos 1 Pero este Ya no lo contamos Para el grado Porque Más abajo Vamos allá Más abajo De n Menos m Menos 1 Ya no hay otro Termino Que tenga Coeficiente Diferente De 0 Entonces Para considerar El grado No solamente Lo contamos No solamente Contamos Los términos Que hay Hasta El que tenga El coeficiente Diferente De 0 Y sea El mínimo Es el n Menos m Entonces Para contar El grado Pues hay que Contar esos Entonces Pues el grado Bueno también Otra forma De sacar El grado Pues es simplemente Este número Que está aquí Pues ya Este m Pues ya Es el El grado Y bueno Esto es importante De decir Porque eso Significa Que la matriz Que construyamos Pues va a tener Tamaño De m Por m Ok Tiene que tener Tamaño en m Por m Lo que significa Que la complejidad Final Pues va a ser Logaritmo de n Por m Al cubo Recuerden que La multiplicación De las matrices Pues tiene Complejidad El tamaño De la matriz Al cubo O sea m Al cubo Pues ya Por el logaritmo De n Porque es Exponación binaria Entonces pues ahí está Esta es el La solución Final del problema Ok Entonces no hay Dudas De la solución Ok Nomás una Sugerencia En cuanto a la Implementación Es que Traten de Hacerlo Lo más Este Lo más Óptimo posible Vamos a Traten de cuidar El tiempo Porque Este Porque como Aquí también Estamos haciendo Módulos Recordemos que Bueno El módulo En C++ Lo vemos con Alan Recordemos que Este El módulo Pues si tiene Es constante Sacar el módulo Es constante Pero esta constante Es muy grande O sea Hacer un módulo Es más Costoso En tiempo Que hacer Una simple Suma O una resta Entonces Ten cuidado Con la implementación Traten de hacer La mínima cantidad De Módulos Posible Para que Entre en tiempo Si lo van a Implementar Entonces Bueno Si no hay dudas Con este problema Vamos a ver El que sigue Este es muy parecido A este Que acabamos de ver Solamente Que tiene Por ahí Algo interesante Entonces Bueno Está rápido Lo pueden Lo pueden leer En lo que En lo que les explico De que se trata O sea Básicamente Les dan Dos números N y M Y tienen que contar La cantidad De arreglos De tamaño N Arreglos de tamaño N Donde cada Elemento Es un Número Entre Entre 1 Y M Se pueden utilizar Los primeros M Entre 2 Positivos Pero Tienen que Contar Esa cantidad De arreglos Pero Con la condición De que no Hayan Tres Elementos Consecutivos Que sean Iguales Y ya Tienen que Enprimir Eso Módulo Esta cosa Es el Problema Por ejemplo Vamos a ver Este de 3 4 Bueno Que La n Es igual A 3 Y la m Es igual A 4 Entonces Tienen Un arreglo De tamaño 3 Y Y ese arreglo Lo pueden Llenar Con elementos Que estén Entre 1 Y 4 Bueno Le voy a poner Un arreglo De tamaño 4 Ok Entonces Ya tienen que llenar Ese arreglo Con Números Entre 1 Y 4 Entonces Aquí Pues una posible Un posible arreglo Válido Pues es 1 2 3 Y 4 Pero no es un Arreglo Válido Porque posee De tamaño 4 Todos los elementos Están entre El 1 Y el 4 Y no tiene Ningún Y no tiene Tres elementos Consecutivos Que sean Iguales Pero un arreglo Que sería Inválido Sería por ejemplo 2 3 3 3 Este no sería Válido Porque Aunque Pues son Cuatro elementos Que están Entre 1 Y 4 Pues aquí Tiene tres elementos Que son iguales Entonces Por eso Pues ya no es Válido esto Uno que si sería Válido por ejemplo Pues sería por ejemplo El 1 3 1 Y 1 Este si es Válido Aunque Tiene Tres Unos Como no son Como no están Consecutivos Estos Unos Pues entonces Si es válido Porque Para que Aquí lo que les dicen Es que Pues para que no sea Válido Tienen que ser Elementos Consecutivos Elementos Consecutivos Entonces Aquí si Este si es Válido Aunque hayan Tres Unos Como no son Consecutivos Entonces Pues si es Válido Y uno Que no sería Bueno Vamos a poner Otro más Que no sea Válido 4 Por ejemplo Este no es Válido Porque Porque pues Tiene Aquí tiene 4 Digo Dos Cuatro Tres Cuatros Que son Consecutivos Entonces ya De hecho Tiene Tres Grupos De cuatro Que son Consecutivos Que son Iguales Entonces Pues ya Ese no es Válido Porque tiene Tres Elementos Consecutivos Que son Iguales Esos Tres Cuatros Y pues Aquí hay Otros Tres Cuatros Que también Son Iguales Entonces Pueden ser Grupos De más De tres Y también Es inválido Eso Entonces ya Es el Problema Entonces Bueno Vamos a tratar De pensarlo Vamos a tratar De pensar En la Solución Porque Dicho La solución Es muy Parecida A la del Problema Pasado Solamente Que por ahí Hay algo Interesante Traten De pensar En la Solución De esta De la Recurrencia Traten De hacer Lo mismo Que hicimos Aquí Normalmente Cuando estamos Pensando En hacer Problemas Con Recurrencias Lo que Pensamos Es que Vamos a Ir Por ejemplo Aquí lo que Hicimos Fue Decir Déjenme Ponerle 100% Porque Lo que Hicimos Primero Pues Fue Decir Primero Que Voy a Poner Primero Voy a Poner Un Elemento De Tamaño 1 O Un Elemento De Tamaño M Entonces Lo que Hicimos En el Problema Pasado Era Probar Estas Dos Opciones Un Elemento De Tratar De Pensar En Algo Similar Aquí De Que Pasa Si Tengo Un Arreglo De Tamaño N Y Vamos A Decidir Que Vamos A Hacer Pues Al Principio De Ese Elemento Entonces Bueno Si Mejor Le Avanzamos Y Pues Vamos A Seguir Viendo Que Ondas No Vamos A Tratar De Hacer Lo Mismo Que Hicimos En El Problema Pasado Vamos A Decir Que Tengo Un Arreglo De Tamaño N Tamaño N Perdón Pero Entonces Tengo Dos Opciones Bueno Aquí Como Me Dicen Que No Puedo Poner Tres Elementos Consecutivos Que Son Iguales Entonces Pues Tengo Dos Opciones También Puedo Poner Dos Elementos Solamente Que Consecutivos Que Son Iguales Por ejemplo Que Puedo Poner Dos Doces Que Son Iguales Pero También Puedo Poner Puedo Puedo Poner Dos Elementos Consecutivos Iguales O Puedo Poner Solamente Uno Puedo Poner Más Pequeño Mejor Para Que Tengo Mi Tengo Tengo Dos Opciones Poner Poner Dos Elementos Consecutivos Iguales Y Ya Luego De Forma Recursiva De Forma Recursiva Saco La Respuesta Para N Menos Os O Que Solamente Ponga Un Elemento Que Sea Igual Bueno Solamente Ponga Un Elemento Y Ya Después Cuento Pues S De N Menos Uno Elementos Que Quedan Entonces Aquí Podemos Tener Una Idea Muy Parecida A La Del Fibonacci Primero Pongo Dos Elementos Consecutivos Iguales O Pongo Un Elemento Consecutivo Igual Me Quedría Más O Menos Como Que N Igual A F De N Menos Uno Y El F De N Menos Dos Ok Entonces Bueno Esa sería Como que Una Idea Una Primera Idea Que Se nos Podría Ocurrir Si lo Resolvamos Con Una Recurrencia Pero Pero No No Se Si Alguien Puede Ver Cuál Es El Problema Con Simplemente Contarlo De Esta Forma Si Alguien Pueda Bueno De hecho Son Dos Hay Dos Problemas Ahí Bueno Dos Este Dos Cosas Que Están Mal Con Contarlo Con Contar La Respuesta De Esta Forma Si Alguien Pueda Ver Que Lo Que Nos Falta Contar La Primera Pues Es Que Tenemos Pues M Elementos De Los Cuales Podemos Elegir No O sea Podemos Elegir Cuatro Números O sea Esta X Que Estamos Colocando Puede Tomar Cualquier Elemento Entre Uno Y M Entonces Por Cada Una De Estas Formas Que Tenemos Como Tenemos M Posibles Formas De Elegir Un Elemento Pues Entonces Eso Hay Que Multiplicarlo Las Transiciones De La Recurrencia Que Multiplicara Por M Porque Tenemos M Formas Números Que Podemos Elegir FDM N Menuzos Bien O sea Tenemos M Formas De Elegir Este Elemento De X Y Por Cada Una De Esas Formas Pues Vamos A Contar Las Formas Que Nos Quedan Para N Menuzos Entonces Aplicando El Principio De La Multiplicación Entonces Tenemos Que Multiplicar M Por F De N Menuz Uno Si Aquí Ya Se ve Diferente Al Fibonacci No Pero Todavía Hay Otro Detalle Más Que Hay Que Considerar Si Alguien Puede Ver Que Cuál Es Ese Detalle Si Aquí Estamos Multiplicando Pues La M Porque Son M Elementos Los Que Podemos Elegir Para Poner Pero Aparte Pues Hay Otro Detalle Aquí Y Es Que Pues Ya Está Bien Ponemos Aquí Por Ejemplo Que Podemos Poner Cualquier Elemento Entre 1 Y M Digamos Que Aquí Ponemos 2 3 Ponemos Números 3 Entonces Pues Ya Vamos A Contar De Forma Recursiva Cuantos Elementos Vamos A Poner En Este En Este Cacho Que Nos Queda Pero Que Pasa Como Estamos Poniendo M Elementos De Forma Indiscriminada Entonces También Podría Pasar Que Acá Coloquemos Que Cuente También Cuando Acá Ponemos Otros 3 Ok O sea Ponemos Primero Un Grupo De Dos Números 3 Y Luego Otro Grupo De Números 3 Entonces Pues Aquí Ya Tenemos 3 Elementos Iguales Consecutivos Entonces Este Ya No Es Válido Entonces Aquí El Problema De Contarlo De Esta Forma Es Que No Vamos A Evitar Estos Casos Donde Coloquemos Pues 3 Elementos Que Sean Iguales Entonces Después De Que Nosotros Ponemos Pues Esos Elementos Digamos Que Ya Pusemos Estos Dos Elementos Entonces En La Siguiente En La Siguiente Digamos La Siguiente Llamada Recursiva De La De La Recurrencia Ahora Solamente Podemos Poner Elementos Entre 1 Y M Pero Que Sean Diferentes Aquí Podemos Poner Una Y Pero Que La Y Pues Sea Diferente Al Elemento Anterior Ok La Diferente A 3 Entonces En Las Llamadas Recursivas De La Recurrencia Solamente Podemos Poner M M Menos Un Elementos O sea Solamente Tenemos M Menos Un Elementos Disponibles Tenemos Los Elementos Del Uno A M Disponibles Menos El Último Elemento Que Pusimos Ok Entonces Aquí En vez De Ser M Debe De Ser M Menos Uno Que Serían Todos Los M Elementos Menos Uno Que Este Uno Pues Es El Último Elemento Que Pusimos En El Grupo Anterior X Sería M M Menos Uno También Aquí Entonces Así Quedría La Recurrencia Sería F De N Es Igual A M Menos Uno Por F De N Menos Uno Que Es Poner Un Solo Elemento Más M Menos Uno Por F De Menos Dos Que Es Poner Dos Elementos Y En Cada Decisión De Esas Solamente Podemos Poner M Menos Un Elementos Porque Pues Tenemos M Elementos Disponibles Menos El Elemento Que Pusimos Anteriormente Esa Sería La Recurrencia Y Los Casos Base Podemos Tener Vamos a Poner Dos Casos Base Vamos a Poner Bueno Tenemos Que Poner Dos Casos Base Porque Aquí Pues Este Es De Grado Dos La Recurrencia Entonces Tenemos Que Poner Dos Casos Base Tenemos A Poner F De Uno Que Es Llenar Un Arreglo De Tamaño Uno Entonces Cuando Tenemos Un Elemento De Tamaño Uno Pues Simplemente Ponemos Tenemos M Elementos Para Elegir Entonces Simplemente Es M F De Uno Es Igual A M Porque Tenemos M Elementos Distintos Para Que Este Es Solamente Un Elemento Pero En F De Dos Tenemos Pues Dos Elementos Digo Dos Elementos Para Poner De Tamaño Dos Entonces Aquí Pues Tenemos M Elementos Para Poner En La Primera Posición Y M Elementos Para Poner En La Última Posición Entonces Aquí Sería M Al Cuadrado Aquí No hay Que Hacer Lo Del M Menos Uno Porque Como Es El Primer Como Son Los Primeros Elementos Que Estamos Poniendo Entonces Podemos Poner Cualquiera Aquí Ya Pues Aquí En Este Caso Si Tenemos Que Poner El M Menos Uno Porque Podemos Poner Cualquier Elemento Menos El Que Pusimos Anteriormente Entonces Aquí En los Casos Base Como Estamos Poniendo Los Elementos Por Primera Vez No Tenemos Otros Elementos Atrás Entonces Simplemente Ponemos M Y M Al Cuadrado Y Pues Aquí Simplemente En La Recurrencia Ponemos El M Menos Uno Porque Vamos A Poner Todos Los Elementos Menos El Último Que Pusimos Para Evitar Tener Grupos De Tamaño Tres Y Ya Esa Sería La Solución Vamos A ver El Caso De Ejemplo Donde N Es Igual A 3 Y M Es Igual A 4 Bueno Como Que No Está Tan Chido Este Caso Aquí Sería F De 1 Es Igual A M Es Igual A 4 F De 2 Sería Igual A M Al Cuadrado O sea 4 Al Cuadrado O sea 16 Y F De 3 Sería Igual A M Menos 1 Por F De N Menos Menos De 2 F 2 Más M Menos 1 Por F De 1 Esto Sería 3 Por 16 Más 3 Por 4 ¿No? Pues Esto Es 48 Más 12 60 ¿No? Pues Ya Vemos Que Esa 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 Respuesta Del Primer Caso De Bueno Del Segundo Caso ¿No? El Ok Bueno Este caso De Ejemplo Como Que Está Muy Chiquito Pero Bueno Como No hay Otro Caso De Ejemplo Pues Ya Dejamos Con Ejemplo Ok Y Bueno Ya Entonces Así Quedaría La La Solución ¿No? Y La Complejidad Pues Simplemente Sería El Logarismo De N Por El Tamaño De La Matriz Que Aquí Como No Aquí Como El Tamaño Como Aquí El Grado De La Recurrencia No Depende Ni De N Ni De M O sea Aquí El Grado De La Recurrencia Siempre Es 2 Entonces Pues Sería Una Constante Realmente La Multiplicación Sería 2 Al Cubo Pues Como Esta Es Una Constante Pues Simplemente La Podemos Omitir Simplemente Sería Logaritmo De N La Complejidad Para Hacer La Exponciación Minaria Entonces Dudas Con La Solución Déjame Ver Este Déjame Contestar Un mensaje Importante Rápido Y ahorita Continuamos Me voy a Notear Conte Gracias. 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 Y ya no sé. La solución. De este problema. Entonces bueno. Quería ver estos dos. Problemas. Como un ejemplo. De que no siempre. Pues nos dan. La recurrencia. Como tal. Sino que hay que encontrarla. Ya están. Dos problemas. Ejemplo. Para ver. Pues como se. Que también. Pues. Se puede sacar. La recurrencia. De un problema. No. Entonces vamos a. A ver. Este. Lo que sigue. Bueno. Aquí. En la clase pasada. Vimos. Recurrencias. Lineales. Y bueno. No lo. No lo. Mencione. Pero esta. Este tipo. De recurrencia. Es una recurrencia. Que también. Se le llama. Recurrencia. Lineal. Homogénea. Entonces. Es una. Recurrencia. Lineal. Homogénea. Porque es. Recurrencia. Lineal. Homogénea. Bueno. Es. Lineal. Porque pues. Es una. Combinación. Lineal. De los. De este. De varios. Términos. Que. Que son. Que son. Coeficientes. Por. Por. Elementos. De la. De la. Recurrencia. Entonces. Esto es. Lineal. Por eso. Porque es. Este. Porque. Es una. Combinación. Lineal. De elementos. Anteriores. Con. Coeficientes. Constantes. Pero. Se le llama. Homogénea. Porque. Todos. Los. Términos. Incluyen. A. Elementos. Anteriores. De. De la. De la. De la. Recurrencia. O sea. Todos los. Términos. Que. Vemos aquí. Incluyen. A una. A una. A un elemento. De la. 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 un término que incluya a una A anterior por ejemplo vamos a jugar con la de Fibonacci aquí me la copio con el modo matemático ya les creo que no tengo Fibonacci aparece una imagen, rayos por ejemplo vamos a considerar hacer una modificación déjenme ver dónde está aquí tenemos Fdn es igual a Fdn-1 más Fdn-2 eso es la de Fibonacci pero también le podemos poner por ejemplo un más 1 podemos jugar con esta recurrencia y agregarle un más 1 aquí ya sería aquí ya sería una recurrencia lineal porque Fdn sigue dependiendo de una combinación lineal de los elementos anteriores pero ahora es no homogénea porque aquí tenemos un término que no incluye a un elemento anterior o sea es no homogénea cuando incluye a un elemento que no es un elemento anterior de la recurrencia bien entonces esta es una recurrencia que sigue siendo lineal pero ya es no homogénea entonces vamos a ver cómo podemos resolver este problema con matrices cómo podemos resolver esta recurrencia con matrices entonces recordemos que cuando teníamos Fibonacci tenemos por acá Fdn bueno Fdn y Fdn-1 entonces cuando multiplicábamos estas dos matrices nos quedaba el Fdn-1 que pues es Fdn más Fdn-1 y Fdn entonces aquí hacemos la transición de Fdn a Fdn más 1 y de Fdn-1 a Fdn pero ahora queremos que la transición se haga de Fdn y Fdn-1 a Fdn más 1 más Fdn-1 más 1 por Fdn-1 y aquí Fdn entonces queremos ahora modificar la matriz de alguna forma para que nosotros hacemos la multiplicación de esta matriz de transición por esta matriz con los Fdn-1 pues me salga el siguiente estado entonces pues vamos a modificar la matriz de transición y posiblemente también tengamos que modificar esta matriz acá puede ser que tengamos que modificar las dos matrices ok entonces si alguien tiene alguna idea de cómo podemos modificar las matrices para cumplir con esta transición la puede poner por ahí en los comentarios con esta matriz con esta matriz Ok Bueno aquí la idea que pone compañero pues es agregar otra columna más Entonces Bueno pues si de hecho la idea pues es poner Otra columna más Que pues sea la que nos represente A este 1 Ok entonces vamos a Bueno como también tendrá que ser cuadrada También tendríamos que agregar Pues otra fila ¿no? Entonces si vamos a hacer eso Y de hecho lo que vamos a hacer pues va a ser meter ese 1 Este 1 que aparece acá Pues ahí ¿no? En otra En otra fila de este ¿no? Entonces pues eso Vamos a hacer Vamos a agregar Aquí un 1 Entonces Y nosotros Entonces aquí pues ya para hacer esta transición De fdn a fdn más fdn menos 1 más 1 Pues entonces podemos poner aquí por los unos ¿no? Voy a poner mejor así por aquí Que nos ha Podemos poner por los unos en esta fila Para Que pues ya Menos sería esa la multiplicación de esta fila por esta columna Pues ya es esto de acá Aquí pues seguiría siendo La segunda fila seguiría siendo 1 0 0 Para que en la segunda fila Nos quede el fdn Pero también lo que quisiéramos hacer Pues es conservar Este 1 O sea que este 1 pase igual Como este 1 Es un término Que es constante O sea no No se modifica Pues entonces Aquí tendrá que pasar igual Este elemento Entonces la última fila Hay que poner un 1 Al final O sea no No es como los anteriores Donde era como con la diagonal Sino hay que ponerla En la última columna Para Que al multiplicar Esta fila Por esta columna Pues No se El 1 ¿no? Que el 1 se conserve ¿no? Entonces pues así quedaría Esta 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 matriz Y entonces pues hay que agregar Este elemento Al 1 El 1 Que es el otro término Que está acá Y entonces Pues así queda ¿no? Aquí bueno Aquí ya pueden comprobar Pueden hacer la multiplicación De esta matriz De transición Por esta Por esta columna Y pues van a ver Que Que resultado es este ¿no? Aquí la primera fila Pues es 1 por f de n Más 1 Por f de n Menos 1 Más 1 por 1 Y pues es La transición que queremos Y ya Y aquí Bueno aquí en la segunda Fila se queda igual Y en el último En la última fila Pues queda 0 por f de n 0 por f de n Menos 1 Más 1 por 1 Y pues ya el 1 Pasa igual ¿no? Entonces Si nos dieran Esta recurrencia Pues la podemos Seguir Podemos seguir Respondiendo Esta recurrencia Con Con matrices ¿Alguna duda con esto? Entonces aquí como que un hint Que les puedo dar Es que Normalmente aquí En esta columna Bueno en este vectorcito Van a ir Los Terminos De De la recurrencia ¿No? O sea aquí en esta Columna Pues estamos poniendo El f de n Menos 1 El f de n Menos 2 Y el 1 ¿No? A veces van a Haber otros elementos Que ahorita Es el que sigue Que vamos a ver Entonces vamos a Agarrar este mismo Solo que le vamos a hacer Una pequeña Modificación Ahora le vamos a agregar Un Más N ¿Ok? Un Más N Entonces esta sigue Siendo una Recurrencia Lineal No homogénea ¿No? Esto de N Esto de 1 Más N Sería Lo de Bueno sería Este Este Esta funcioncita Que se le agrega A las no homogéneas Entonces sigue siendo Una función Eh Bueno una Recurrencia no homogénea Entonces pues aquí vamos a ver Que ahora que hay que hacer No de hecho no Aquí siguiendo el hint Que les había dicho De que Vamos a tener En esta columna Todos los elementos De la De la recurrencia Pues vamos a utilizar Ese hint ¿No? Si aquí iría el fdn fdn-1 Bueno vamos a ponerle Para que quede Bueno si vamos a ponerle así Quedaría El 1 Y aquí estaría la n ¿No? Lo que queremos pues es que Bueno siguiendo el hint De que ponemos Todos los términos aquí Pues aquí Pues aquí Queremos que esto Sea igual a Fdn Más Fd N-1 Más 1 Más N Aquí que sea Fdn Aquí que sea 1 Y aquí Bueno aquí el 1 Si pasa igual Pero esta n Tiene que Igual Esta n Si tiene que pasar Al estado siguiente ¿No? O sea Como este elemento De acá Como este que estamos Agregando aquí Es Fdn Más 1 Entonces Esta n Como esta n Esta n De acá Entonces Cuando hacemos la transición Esta n Tiene que pasar a ser N Más 1 Ok Entonces Ahí está Pues ya no Aquí podemos hacer Como que Ingeniería Inversa Para ver Pues que tenemos que hacer Para que esto sea igual a esto Por ejemplo Aquí en la primera fila Pues tenemos que poner Todo 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 En uno ¿No? Por sumos Para que sea 1 Por fdn Más 1 Por fdn Menos 1 Más 1 Por 1 Más 1 Por n ¿No? Y que sea Esta fila De acá Luego Y pasa aquí Y pasa aquí A ver A ver Alguien que Que me diga Cómo tiene que quedar La última Fila Para que La última Para que esta n Pase a ser N Más 1 1 Pase a ser 0, 0, 0, 1, 1 Ok Para que sea Eh Puede ser Bueno Aquí fdn y fdn Menos 1 Se ha multiplicado por 0 Pero después sea 1 por 1 Más 1 por n Y aquí ya sea El n Más 1 Entonces sí Exactamente Y bueno Eh Vamos a ver ya El último Ejemplo Que pues Como podría ser Como podría parecer Natural pues sería Agregar el cuadrado ¿No? Aquí vamos a ver Cómo se le hace Para agregar Pues ahora El cuadrado ¿No? Que sería fdn Fdn-1 1 N Y en el cuadrado ¿No? Entonces esto Debe de ser Igual a Fdn Más Fdn-1 Más 1 Más n Más n al cuadrado Aquí fdn Aquí 1 Aquí 1 Más 1 Y aquí N más 1 Al cuadrado ¿Ok? Entonces pues aquí El n Aquí el El término nuevo Pues es este N Al cuadrado Entonces pues aquí se agrega N al cuadrado ¿No? Y el n al cuadrado Pues tiene que Tiene que ser a N más 1 Al cuadrado Entonces bueno En la primera fila Pues está fácil ¿No? Pues es otra vez Poner puros unos Luego la segunda fila Pues también es La fácil Simplemente es poner Un 1 Al principio Y luego Puro ceros ¿No? Para que sea Eh Aquí me falta un 1 Aquí me falta un 0 Para que sea 1 por fdn Y pues aquí nos quede El fdn En la segunda fila Luego el siguiente elemento Pues es El 1 Que es poner 0 0 1 0 0 Para que nos quede 1 por 1 Y pues ya El 1 Siga siendo 1 Y el siguiente elemento Pues es 0 0 Bueno Es el que vimos En la Anteriormente El Este de acá Que pues es Eh 0 Bueno Es Si no es 1 por 1 Más 1 por n Que es N más 1 Pero aquí Lo interesante Ahora va a ser La segunda Fila Es una fila Que se va a hacer Un poco más Interesante ¿Por qué? Bueno aquí Podríamos pensar Que igual Tenemos que poner Un 1 En la n ¿No? Pero recordemos Cuánto es N más 1 Al cuadrado O sea bueno Tenemos Aquí como que una Idea que podríamos Usar es que A la n Al cuadrado Le tenemos Que sumar Algo ¿No? Tenemos que sumar N al cuadrado Por algo Entonces Tenemos que sumar N al cuadrado Más Algo ¿No? Vamos a ponerle F de n Por ejemplo Y pues esto Tiene que ser N más 1 Al cuadrado ¿Ok? Entonces vamos a Desarrollar F de n N al cuadrado Más 2 por n Más 1 ¿No? Entonces aquí Se va El n al cuadrado Y nos queda Que f de n Tiene que ser Igual a 2 Por n Más 1 O sea Básicamente lo que hice Fue Yo tengo La n al cuadrado Le voy a poner Un 1 A la columna Que se multiplica Por n al cuadrado Pero aparte Este n al cuadrado Lo tengo que sumar Por una F de n ¿Ok? O sea El cuadrado Lo tengo que Sumar Una F de n Entonces Para saber Que f de n Le tengo que Que sumar Simplemente Desarrollo Esta Igualdad Simplemente Desarrollo Aquí el cuadrado Como aquí Tengo N al cuadrado De los dos lados Pues lo elimino Y me queda Que f de n Es igual a 2 por n Más 1 Entonces Le tengo que Poner un 2 Aquí donde Está Aquí esta columna Porque es la columna Que se multiplica Por n Y le tengo que Poner un 1 A esta otra Entonces aquí Sería 0,0 1,1 ¿No? Entonces vamos a Comprobar Que si es esto Ok Voy a borrar Para que Para que pueda Comprobar ¿No? Entonces vamos a Comprobar Que multiplicar Esta fila Por esta columna Realmente me de N más 1 Al cuadrado Ok Entonces sería 1 por 1 Más 2 por n Más 1 por n Al cuadrado Ok Pues ya Bueno De hecho aquí No es tan difícil Comprobarlo Porque pues Aquí podemos ver Que esto Pues es un Este Se puede factorizar Como Como un Como un cuadrado ¿No? Como el cuadrado De un binomio Entonces aquí Simplemente esto es Pues ya Directamente N más 1 Al cuadrado ¿No? Pues ya Esa forma De con esta matriz Pues ya podemos Resolverlo Cuando agregamos Este 2 por n Digo este en el cuadrado Perdón Este en el cuadrado Entonces alguna Duda con esto Ok Y bueno Aquí nada más Para terminar Pues solamente Eh Faltaría agregar Que Aquí como vemos Para hacer la transición De n al cuadrado Para hacer la transición De n al cuadrado A n más 1 al cuadrado Como estamos dependiendo Del 1 Y de la n Entonces aunque Que nuestra recurrencia No tuviera No tuviera Si nuestra recurrencia Si nuestra recurrencia Simplemente fuera N menos 1 Más n menos 2 Más n al cuadrado Aunque si fuera Simplemente Eso Hay que incluir En esta columna El 1 Y la n Para que podemos Hacer la transición Del cuadrado Del cuadrado Ok Entonces Aunque no esté presente El 1 Y la n Hay que Incluirlas en esta columna Para que podamos Hacer la transición Del n al cuadrado Y ya Este finalmente Pues para que Bueno para que puedan Probar su Implementación Está este problema Para que lo intenten Ahí Entonces este problema Pues básicamente Hacer eso Nada más que aquí Es un poco Diferente No cambia mucho Pero bueno Esta por si quieren Probarla La implementación Su implementación De una sama 3 Entonces pues bueno Aquí Pues ya Me pasó un poco Del tiempo Entonces ya Hasta aquí Llegaría la La clase Pues ya Nos vemos En la siguiente Clase